El punitivismo es una trampa. El punitivismo es más violencia. El feminismo nunca ha sido punitivista. Imponer una pena muy alta al agresor aísla el problema y, de paso, la aísla a ella. Estas surrealistas palabras son de la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosel, y creo que son demoledoras porque reflejan bastante bien cuál fue la intención de esta ley desde el principio. Que herían a los agresores en la calle. Es que ustedes, feministas, odian a los hombres. Por eso educan y adoctrinan a nuestros hijos y a toda la sociedad a golpe de ley, como esta de libertad sexual, en que solo el hombre puede ser violento. Pero otro elemento que hay que analizar es su extraña querencia y simpatía por el delincuente. Le consideran una víctima del sistema patriarcal, una víctima del capitalismo, una víctima de, puede que de Franco, y no digamos ya si encima el delincuente es inmigrante ilegal y si para entrar en España agrede a policías, bueno, ya su delincuente filia se dispara. La mujer, para ustedes, es un mero objeto al que hay que utilizar para alienar a la sociedad con ideologías falsas y destructivas. Ustedes consideran a la mujer un ser inferior porque nos dan privilegios y cuotas que no necesitamos y no queremos. Con esta ley tenemos que firmar nuestro consentimiento sexual ante notario o como ustedes digan. Tenemos que ser creídas siempre y se considera violencia todo lo que no nos guste, como si fuéramos niñas malcriadas. Señorías, esta ley es pura misoginia. Y cuando se unen estos tres elementos, el odio al hombre, la querencia por los delincuentes y el desprecio a la mujer, salen cosas como esta ley. Estamos volviendo a escuchar que el consentimiento es un teatro. ¿De verdad no era necesaria la lucha de millones de mujeres que salieron a la calle a decir que solo sí era así? ¿Que era necesario un cambio en el código penal para que solo la ausencia de consentimiento y no la existencia de violencia o intimidación determinase la agresión sexual? Para que no hubiese distinción entre una agresión con violencia y un abuso cuando no se da violencia, basando la credibilidad de las víctimas en las heridas que los agresores dejan en su cuerpo. Y si no se resistieron, si decidieron no jugarse la vida, entonces a lo mejor es que querían. Bajo la premisa de que es fácil probar la violencia, que con una herida basta. Un sistema que basa la credibilidad de la víctima en las heridas que tiene sobre su cuerpo. Que permite a las defensas, como la del futbolista Dani Alves, decir que ha habido consentimiento porque no hay marcas de violencia. Que condena a las víctimas que no consiguen o no pueden probar la violencia a ser víctimas de segunda. Y desgraciadamente son la mayoría. Claro que es preocupante que haya decisiones judiciales de rebajas de condenas, pero la mayoría de los agresores, señorías, no han pisado una comisaría y un juzgado en su vida. La mayoría se van sin condena. De esta Cámara debía salir una reforma feminista de la ley Solo sí es sí. La mayoría feminista compartíamos que había que dar una respuesta unitaria a las víctimas ante las decisiones judiciales de rebajas de condenas. La ley Solo sí es sí sigue en vigor. Y aún después de este retroceso en la parte penal, precisamente por ese retroceso, tenemos que ser capaces de acelerar su implementación. Hoy, señorías, nos quedamos en minoría, pero vamos a seguir trabajando. Es lo que mejor sabemos hacer las feministas cuando conquistamos derechos y también cuando retrocedemos. Y también cuando nos quedamos en minoría. Seguir adelante.